Gaviota se enteró que el café es por la estar acusando de robar. Ella se molesta demasiado y está buscando la manera de aclarar toda esta situación. Francisco le informa a Sebastián que él dio la orden de parar la venta del café. Le dice que porque están vendiendo el café por todos lados y están vendiéndolo mucho más económico. Sebastián se preocupa mucho y le comenta a Artur que al parecer tomó el negocio en un mal momento y no sabe qué hacer. También veremos que Lucrecia descubre a Iván con una nueva mujer. Iván obviamente sale a correr a buscarla para aclarar las cosas. Lucía muy preocupada le pregunta a Paula si pudo hablar con Sebastián. Paula le dice que no pero que Marcela ya está entera de todo y de muchas otras cosas. Lucrecia en medio de su dolor llama a la prensa y les dice que les tiene una gran noticia. Que al parecer es una noticia de primera. Iván tendrá que pagar todo el daño que ha hecho.